Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 102 congresistas sobre el córum para la presente sesión. Es de 62 congresistas. Con el córum reglamentario se inicia la sesión. Se informa a la representación nacional que la Junta de Portavoces ha accedido a la petición formulada por escrito el pasado viernes 27 de septiembre por el presidente del Consejo de Ministros en el sentido de recibirlo en la fecha para que pueda plantear una cuestión de confianza ante el Pleno. Para este efecto el acuerdo de portavoces ha sido invitarlo a sustentar al término del acto electoral para el cual hemos sido convocados. Se va a dar lectura al acuerdo contenido en el informe de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Relator de lectura. Acuerdo adoptado por la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Luego de una amplia deliberación y evaluación de las propuestas presentadas, el presidente supernumerario sometió al voto las propuestas para candidatos a magistrados. Por tanto, la Comisión Especial en aplicación de las normas constitucionales y legales vigentes, así como de los acuerdos adoptados por la Junta de Portavoces y el Pleno del Congreso, luego de la evaluación de los profesionales presentados, acordó proponer al Pleno del Congreso la elección de los siguientes candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, quienes reúnen los requisitos constitucionales y legales, así como los méritos profesionales para ocupar estas altas funciones. Señores, Carlos Guillermo Jacanson Nieto, Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea, Ernesto Álvarez Miranda, Delia Muñoz Muñoz, Roberto Luis Acevedo Mena, Edgar Carpio Marcos, Wilber Nilo Medina Barcena, Manuel Sánchez Palacios Paiva, Carmela de Orbegoso Rusel, Francisco Humberto Morales Arabia, Milagros Campos Ramos, Lima, 18 de septiembre de 2019. A proceder a dar lectura al último párrafo del artículo 201 de la Constitución Política del Perú y al artículo 8º de la Ley 28.301, Ley Orgánico del Tribunal Constitucional. Relator de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 201, último párrafo. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, artículo 8, conformación. El Tribunal está integrado por siete miembros con el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Son designados por el Congreso mediante resolución legislativa con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros. Para tal efecto, el Pleno del Congreso designa una comisión especial integrada por siete o nueve congresistas, respetando en lo posible la proporcionalidad y pluralidad de cada grupo parlamentario en el Congreso, para encargarse de conocer del procedimiento de designación en cualquiera de las dos modalidades siguientes. Uno, ordinaria. La Comisión Especial selecciona a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados actos para ser elegidos. Publica en el Diario Oficial del Peruano la convocatoria para la presentación de propuestas. Asimismo, publica la relación de las personas propuestas a fin de que se puedan formular tachas las que deben estar acompañadas de prueba documental. Presentada la propuesta de uno o más candidatos, se convoca en término no inferior a siete días al Pleno del Congreso para que se proceda a la elección. Dos, especial. La Comisión Especial selecciona a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados actos para ser elegidos, efectuando la convocatoria por invitación. La adopción de cualquiera de las dos modalidades se realiza por acuerdo de la Junta de Portavoces. Cualquiera que sea la modalidad de selección adoptada, la Comisión Especial presenta la propuesta de uno o más candidatos. Presentada la propuesta, el Pleno del Congreso es convocado en término no inferior a siete días para que se proceda a la elección del magistrado o magistrados, según el caso, que obtengan la mayoría prevista en el último párrafo del artículo 201 de la Constitución Política del Perú. Si no se obtiene la mayoría requerida, se procede a una segunda votación. Si concluidos los cómputos no se logra cubrir las plazas vacantes, la Comisión procede en un plazo máximo de diez días naturales a formular sucesivas propuestas hasta que se realice la elección. Se aplican, además, las disposiciones pertinentes del reglamento del Congreso. Se va a proceder a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. La Presidencia recuerda que para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 201 de la Constitución Política, se requiere el voto favorable de los dos tercios del número legal de congresistas, es decir, ochenta y siete votos. La votación se realizará en forma individual, hasta completar las plazas, vacantes y en estricto orden de presentación en el informe de la Comisión Especial. Va a haber debate por acuerdo de la Junta de Portavoces con diez minutos para cada vocero. Se va a dar cuenta de una moción de censura a la mesa. Relator de lectura. Moción de censura a la mesa directiva. Firmas de los congresistas Morales Ramírez, Ceballos, Wilca Flores. Siguen firmas. El Congreso de la República acuerda, propone censurar a la mesa directiva del Congreso de la República por el ejercicio abusivo y arbitrario en el ejercicio del cargo, en contraposición a los intereses del Estado. Se convoca al señor César Vázquez para que conduzca el debate. Por favor, doctor César Vázquez, para que conduzca el debate sobre la moción de censura. Se suspende la sesión por breves minutos. Muy bien, son las diez de la mañana con cuarenta y siete minutos. Amigos, se ha entonces suspendido por breves momentos la sesión del pleno aquí en el Congreso de la República, cuyo único punto en la agenda es precisamente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se ha hecho llamado al congresista César Vázquez para que pueda presidir la sesión, puesto que parlamentarios de Nuevo Perú y Frente Amplio han presentado una moción de censura contra la mesa directiva. En ese sentido, el presidente del Parlamento de la República, Pedro Olayche Álvarez Calderón, va a tener que dejar la mesa directiva y la conducción del pleno para que precisamente sea el congresista Vázquez quien presida la sesión. Cabe reiterar, en todo caso, los nombres de algunos de los magistrados, ya han sido leídos por el señor relator, pero vale la pena recordarlo. Carlos Guillermo Jacanzón Nieto, Gonzalo Ortiz de Ceballos, Ernesto Álvarez Miranda, Delia Muñoz Muñoz, Roberto Luis Acevedo Mena, Edgar Carpio Marcos, Wilber Nino Medina Bárcena, Manuel Sánchez Palacios Paiva, Carmela de Orbegoso Rusel, Francisco Humberto Morales de Sarabia y Milagros Campos Ramos. Se ubica entonces ya en la presidencia el congresista Vázquez, quien tendrá a su cargo la conducción, precisamente, del pleno. Hace algunas coordinaciones con el señor oficial mayor del Congreso de la República antes de poder dar inicio, precisamente, a esta sesión del pleno y, por supuesto, a esta moción de censura que se ha presentado contra la mesa directiva. Escuchemos. Se reanuda la sesión. Por favor. Por favor. Escuchen. No se está permitiendo el ingreso de los asesores porque se puede generar un desorden en estos momentos. La puerta... Ya. Un momento. Los congresistas pueden salir y entrar, pero los asesores no. Por favor. Abran el acceso a la puerta para que los congresistas puedan salir, pero que no ingrese ningún asesor de ninguna bancada. Bueno, se da el uso de la palabra al congresista Morales para que fundamente la moción en nombre de los autores. Bueno, el congresista Hernando Ceballos, entonces, tiene uso de la palabra para sustentar la moción de censura al presidente del Congreso. Tiene cinco minutos. Presidente, me pide una interrupción la congresista Indira Huilca, por favor, ¿ah? Presidente. Presidente, escúcheme, pues, presidente. Presidente. Me pide una interrupción la congresista Huilca, presidente. Se le concede la interrupción a un congresista Huilca. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, antes de empezar con la sustentación de esta moción, es inaceptable que se nos haya encerrado acá en el hemiciclo. ¿Qué es esto? ¿No es un espacio democrático de debate? Estamos encerrados. Hemos tenido que golpear la puerta para poder salir. ¿Qué es esto? Nuestros equipos han sido prohibidos de ingresar hoy. Esta es una sesión del pleno. Requerimos el apoyo de nuestros equipos. La mesa directiva tiene sus asesores. Nosotros requerimos también participar acá con la información que nuestros equipos nos proporcionan. Es una vergüenza cómo se está debatiendo el día de hoy. Primero, en la Junta de Portavoces han querido restringir totalmente el debate. A mucha insistencia se les ha recordado que este es un espacio democrático de deliberación. No vamos a empezar, presidente, si no se abren las puertas. Esta no es una cárcel, este es el Parlamento. Por favor, le pido a usted que disponga a abrir las puertas porque no se puede seguir. A ver, un momento. Suspende la sesión. Suspende la sesión. A ver, un momento. Se ha autorizado abrir la puerta. O sea, ya no hay ninguna razón para seguir indicando. Bueno, ¿tiene segunda interrupción? ¿Quién pidió? Ha ingresado el presidente del consejo ministro sin que sea autorizado. Se suspende la sesión. Hasta nuevo aviso. Muy bien, son las... Muy bien, son las 10 de la mañana con 52 minutos. Este es el panorama de esa hora de la mañana que podemos ofrecer a través del Congreso de Televisión. Se presentó una moción de censura. La idea era que se evite precisamente el desorden, pero... con lo cual, precisamente en un primer momento, se han mantenido las puertas cerradas del hemiciclo para que los asesores, digamos, no ingresen y no se arme de repente un tumulto aquí dentro del hemiciclo principal del Congreso de la República. Inesperadamente, cuando se estaba procediendo a, precisamente, a iniciar la sustentación de la moción de censura a la mesa directiva, vimos ingresar al presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solar, quien está ahora aquí, vino acompañado por el congresista Gino Costa Santolaya, lo hemos visto junto a él en todo momento, y bueno, motivo por el cual, se tuvo que suspender la sesión. El congresista Vázquez dijo, se suspende la sesión, hemos visto que en este hemiciclo ha ingresado inesperadamente, tenemos entendido sin ningún tipo de invitación, por lo menos hasta, tenemos entendido hasta el momento, al, al presidente del Consejo de Ministros, quien se acerca ahora al presidente del Congreso de la República, a Pedro Lechea, están conversando los dos, el congresista Pedro Lechea, conversa con él, y junto a él también está el congresista Gino Costa Santolaya, intercambian seguramente algunos criterios, algunas palabras, pero bueno, nosotros vamos a ir a una pausa promocional, amigos del Congreso de Televisión, recordándoles, después que en unos minutos más seguramente vamos a poder regresar con lo que pueda acontecer aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República, se ha suspendido la sesión del Pleno cuando se estaba llevando a cabo precisamente la moción de censura planteada por algunos parlamentarios de Frente Amplio y de Nuevo Perú contra la mesa directiva, ellos decían que durante la junta de portavoces no habían sido escuchados, así que vamos a, si el señor director me lo permite, nos vamos a una pausa promocional y vamos a regresar con mucho más a las 10 de la mañana con 55 minutos y por supuesto a través de Congreso Televisión. Pausa y estamos de regreso en unos minutos, amigos. 10 con 56 minutos se suspende entonces brevemente la sesión del Pleno en unos momentos vamos a volver al hemiciclo principal, hace unos momentos veíamos al presidente del Congreso Pedro Lechá conversar con el presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar quien temprano había llegado a la sala de embajadores la junta de portavoces recordamos acordó que se realice que se respete la agenda que se continúe con la votación de los miembros de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y por la tarde iban a recibir al presidente del Consejo de Ministros una vez que culmine la votación sin embargo también se presuntó una moción para censurar a la mesa directiva César Vázquez estaba asumiendo temporalmente la mesa encabezando la mesa para que se pueda defender el presidente del Congreso eso es que en ese momento ingresó el presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar al hemiciclo y esto originó que se interrumpa la sesión tenemos que hacer una breve pausa ya volvemos